Se vienen Brian Lancelota, Ángela Leiva, nunca voy a olvidarte de Cristian Castro. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ruelo! Se vienen Tiago Grifo, Lisa Vera, hoy tengo ganas de ti, Alejandro Fernández y Cristina Aguilera. Temazo, ¿preparados? ¿Listos? ¡Ruelo! Quiero apagar en tus labios la sede en mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas. Hoy tengo ganas de ti. ¡Epa, epa, epa! Se vienen Inval Comedy y Cachete Sierra con Circo Bid del gran Fito Paez. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Duelo! Circo Bid Circo Bid Cuando yo era Pileal Circo Bid 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 Llegan ellos, llegan Rodrigo Tapar y Rocío Quiroz en una noche muy especial. Me dediqué a Perderte de Alejandro Fernández. ¡Preparados! ¿Listos? ¡Duelo! Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Cierran este super duelo con Sin Tu Amor de Sandra Mianovich. Flor Anka, Dan Breitman. Preparados, listos, ¡Duelo! Sin Tu Amor Sin Tu Amor Sin Tu Amor Fuerte el aplauso para Dan Breitman y Flor Anka que cierran este duelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!